Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video porque les quiero contar algo que voy a hacer en el día de hoy como han visto, bueno me han visto por mucho tiempo, este es mi de pelo así y hoy me lo voy a pintar voy a hacer algo diferente a ver qué tal me queda y quería mostrarme el proceso de eso así que por última vez me lo van a ver así o si no me gusta después me voy a pintar así que a ver qué tal, ¿ví? mi pelo siempre ha sido negro y listo y la verdad nunca me he hecho nada, creo que solo me he puesto tintas pero del mismo color de mi pelo entonces hoy va a ser un tono diferente así que a ver qué tal me queda y espero también que les quise el resultado así que vamos a comenzar ya con el proceso, ¿verdad? bueno aquí ya empezó a ponerme el decolorante porque tenía que quitarme de todo el color a mi pelo natural que es negro y si se preguntan por qué me lo estoy haciendo en mi casa porque mi hermana es estilista y ella me lo está haciendo entonces no era necesario que fuera a un salón de belleza ella me lo hizo y así me quedo ya con el color nuevo y ahí estaba mojado, ahorita me está aplicando la secadora para que ya vaya agarrando forma mi pelo y así fue como me quedó, este es el resultado, la verdad a mí me gustó bastante y es algo diferente, algo que nunca me había hecho, me había cambiado el color, nunca me había hecho nada en mi pelo y estoy muy feliz con el resultado, así que gracias por haberme acompañado en este video, adiós